En España, al hablar de cine y naturaleza o de televisión y naturaleza, lógicamente todos pensamos en una gran figura, como personaje realmente clave en su desarrollo y en que llegara masivamente al público. Esa persona es Félix Rodríguez de la Fuente. Creó escuela, creó discípulos y uno de ellos, en cierto modo, aunque fuera a distancia, está con nosotros esta noche en una de cine, Arturo Menor. Porque tú te confiesas, Arturo, seguidor de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, sí, yo me considero totalmente seguidor y discípulo de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo siempre, desde pequeñito, siempre he querido dedicarme a hacer documentales, siempre me ha llamado mucho la atención. Tuve la suerte de nacer en un... Bueno, nací en Talavera de la Reina, pero desde muy pequeño me fui a vivir con tres meses a una aldea de 250 habitantes y allí estaba todo el día en plena naturaleza, en contacto con los animales, con el campo. Y de ahí tenía el campo al lado y luego viendo los reportajes, los programas de Félix Rodríguez de la Fuente en la tele, pues eso me... Tú hiciste biología, pero en realidad lo que querías ser es realizador de cine y al final lo has conseguido. Sí, bueno, ya sabes que los padres siempre procuran que sus hijos tengan una carrera universitaria porque siempre parece que tal vez es lo mejor, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de dedicarme a esto y, bueno, pues hice lo que ellos querían. Estudié la carrera de biología en Córdoba, hice la especialidad de zoología también y después de estar un tiempo ya trabajando como biólogo, pues llegó un día que decidí dejar mi trabajo en la Junta. Yo trabajaba en la Consejería de Medio Ambiente y ya dedicarme a hacer películas, que era lo que me ha apasionado. En 2011 hiciste la primera, Amigas del Aire, que es la que nosotros traemos aquí esta noche. Y luego han venido una veintena más de cortometrajes y dos largometrajes. De todo eso hablaremos a lo largo de la noche. Pero esta Amigas del Aire, para empezarte, fue recibida con entusiasmo porque además te repercutió en premios. Sí, bueno, es una película que se hizo con mucho cariño, la hice con mucho cariño porque era la primera también y servía un poco como carta de presentación mía, entonces también le puse mucha voluntad y muchas ganas. Y como dices, sí, tuvo un premio, por un lado, un premio de esta casa, que es el premio RTVA, la mejor producción andaluza, en el Festival de Cine del Aire, en Jaén. Y luego tiene también el premio Fundación Biodiversidad, Innovación, Liderazgo y Comunicación Ambiental, que tiene un nombre bastante largo, que nos lo entregó la ministra de Medio Ambiente, que en aquella época era Rosa Aguilar. Así que también fue un premio muy importante y también que da mucho ánimo para luego seguir haciendo el trabajo. En este primer trabajo concentraste toda tu energía, toda tu pasión por las aves, ¿no? Sí. Precisamente, le dedicaste un buen tiempo porque creo que empleaste casi seis meses de trabajo en distintas provincias para conseguir el resultado final. Sí, porque grabar a veces es complicado, entonces hay que echarle mucho tiempo y ahí busqué distintas localizaciones, varias aquí en Andalucía, en Cádiz, en Sevilla, en Huelva y luego también estuvimos en Toledo, en Badajoz, hasta que ya conseguimos reunir el material que nos hacía falta para hacer la película. ¿Qué hay que saber para ser un buen realizador de cine documental de naturaleza? Bueno, en primer lugar, yo creo que como para todo en la vida hay que tener ilusión, hay que tener ganas de hacer las cosas y levantarte cada día ilusionado, de ir al campo a buscar animales y esa misma ilusión también es un reto con cada especie para ver cómo eres capaz de engañar a cada animal, a cada distinta especie, para poder filmarla sin que se percate de que tú estás ahí escondido. Y ya está. Y luego, bueno, siempre es importante tener conocimientos de naturaleza, lógicamente. En mi caso, el hecho de ser biólogo y ser zoológico me ha ayudado bastante, porque también el hecho de tener conocimientos de la fauna, de su comportamiento, de los sitios que suelen utilizar para dormir, para alimentarse y ese tipo de cosas siempre ayuda mucho. ¿Hay que pasar un día entero en el campo para conseguir buenas imágenes? ¿Hay que tener paciencia? Hay que pasar meses, un día entero, ¿no? Meses enteros en el campo. Sí, siempre la gente me dice que eso, que hay que tener mucha paciencia y no es paciencia, es ilusión. Se te tiene que encantar tu trabajo, te tiene que encantar el campo y cuando se da esta circunstancia, pues cada minuto que estás en el campo, pues lo disfrutas, lo vives y estás ahí con toda la intensidad que te aporta el campo también. A mí me resulta muy apasionante porque a mí personalmente me hace sentirme vivo, ¿no? Estás ahí permanentemente con todos los sentidos alerta, porque cualquier sonido te puede dar la clave de que viene el animal que estás esperando, tienes que estar permanentemente atento, no te puedes distraer ni un minuto, ¿no? Y es muy bonito, muy apasionante. Arturo, en Amigas del Aire, básicamente lo que nos llevas a concluir es la vieja relación entre los humanos, entre el hombre, se dice, y los animales, ¿no? En este caso, las aves. Bueno, siempre el ser humano y las aves siempre han estado ligados, ¿no? Y, de hecho, en la península ibérica está constatado que si no fuese por el ser humano no habría tantas especies de aves o algunas especies de aves no serían tan abundantes, ¿no? Si la península ibérica fuese como la que nos describieron en tiempos los romanos, en un bosque tupido de encinas, pues habría algunas especies, como por ejemplo las aves esteparias, que no serían tan abundantes como son hoy en día, ¿no? O no sabremos si habría en aquella época, ¿no? Entonces, pues bueno, al final el ser humano, sobre todo los medios rurales, donde esa actividad del ser humano hace que ese paisaje sea un paisaje que se llama en mosaico, ¿no? Donde puedes encontrar huertas, puedes encontrar zonas ganaderas, con distintas actividades ganaderas también diferentes, ¿no? De ovejas, de cabras, de vacas, todo ese tipo, toda esa diversidad de usos y de aprovechamientos hace que haya también una gran diversidad de aves, ¿no? Y eso es muy beneficioso. Los medios rurales que se abandonan, pues al final la biodiversidad también se resiente y hay menos especies de aves en esos medios. Arturo, ya sabemos que los animales son muy fotogénicos, pero son buenos artistas también, ¿saben estar ante la cámara? Ellos no lo saben, pero están ante la cámara. Sí, bueno, nosotros hacemos una cosa que la gente no lo sabe, nosotros seleccionamos, dentro de cada especie, seleccionamos individuos concretos, porque hay animales dentro de cada especie que son más tolerantes a nuestra presencia y entonces nosotros seleccionamos a eso. Igual que hay personas que tienen más actitudes para el teatro, para salir en televisión o en el cine, pues en los animales pasa eso. Por ejemplo, con el lince ibérico tuvimos que recurrir a ese truco, ¿no? Hay linces que por mucho que tú quieras grabar un ejemplar concreto, si el animal es esquivo, no lo vas a ver casi nunca y vas a tener muchas dificultades para grabarlo. Luego nos cuentan más secretos sobre eso, porque ahora ha llegado ya el momento de introducirnos en la película. Saben de sobra que el cine documental, el cine en el que los protagonistas son los animales, tienen un gran tirón popular en la taquilla y también cuando se pasan en televisión. Confiamos también en que así sea esta noche y que disfruten mucho con estas Amigas del Aire. Existe un país en Europa que destaca por su biodiversidad. Amigas del Aire. Un territorio donde los distintos hábitats se entretejen formando un tapiz que cautiva nuestra mirada. Doñana, uno de los grandes santuarios para las aves en el mundo. Aquí todo rezuma tranquilidad, o tal vez no. La pareja de charrancitos ya ha comenzado la reproducción. Excavan una pequeña depresión en la arena, donde depositan dos huevos moteados, auténticas reproducciones de dos guijarros. En verano ya han eclosionado los huevos y los pollos abandonan el nido, en el mismo momento de nacer, como mecanismo de defensa frente a los predadores. El sol abrasa la arena y los padres deben buscar algún elemento que proteja a su pequeño retoño, que todavía no alcanza los 10 gramos de peso. Al caer la tarde, los vemos corretear aquí y allá. Pero, de pronto, aparece el peligro. La gaviota batía amarilla. Su instinto le dice que debe permanecer inmóvil, tratando de confundirse con los distintos elementos que hay sobre la arena. Mientras, la gaviota escudriña minuciosamente la playa, tratando de localizar a los pequeños. Por fortuna, los padres logran expulsar al intruso, y todo queda en un gran susto por esta vez. España es el país con mayor diversidad de aves de Europa. Al fondo, la costa magrebí. Y aquí, Iberia, jalonada por el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Ubicada estratégicamente uniendo dos continentes, África y Europa. En esta tierra, las especies nativas comparten morada, agua y alimento, con otras de origen subsahariano, como la hermosa carraca, y aquellas venidas desde el Gran Norte, como la gaviota tridáctila. Pero, ¿siempre ha sido así? Hoy sabemos que en tiempos históricos, el número de especies que habitaban en nuestro país, era menor que en la actualidad, aunque parezca increíble. Entonces, ¿qué otro factor, aparte del geográfico, ha podido determinar ese incremento de la comunidad de aves en España? El factor ha sido el hombre. El hombre ha sido el gran aliado de las aves durante todos estos años. Por una parte, conservamos grandes superficies de bosque para continuar con su aprovechamiento ancestral. Los árboles nos proporcionaron corcho, madera, frutos. Al conservar los bosques, preservamos indirectamente la fauna y la flora asociada a ellos. Con el desarrollo de la ganadería y la agricultura, ese hipotético bosque que cubrió la península ibérica se fue abriendo. Así se originó una comunidad rica y variada como es la dehesa. Las grandes zonas cerealistas favorecieron la proliferación de las aves esteparias. El hombre plantó frutales, cultivó huertas, diversificando enormemente el paisaje y dando protagonismo a especies marginales. El auge de la apicultura debió ser muy beneficioso para los pájaros insectívoros como el abejaruco. La sintonía entre las aves y el hombre fue tan buena que muchas buscaron su protección o su compañía. Es el caso del cernícalo primilla que anida en los huecos de los edificios. O de las golondrinas y los aviones que alegran nuestros pueblos con sus cantos y su vuelo de primavera. ¿Y qué decir de las cigüeñas? Raro es el pueblo que no luce un nido en su torre. Hoy en España hay más especies de aves que décadas atrás, aunque varias hayan desaparecido. Pero no para siempre. Algunas de las especies que desaparecieron las estamos recuperando poco a poco. Este es el caso del ibis seremita. Esta pequeña zancuda de plumaje atornasolado se extinguió en España en el siglo XV. Actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción existiendo un núcleo reproductor en Siria que cuenta con cinco ejemplares y otro en Marruecos formado por menos de 400 individuos. Aunque existe un número importante de ejemplares en zoológicos, su reintroducción en el medio natural parece improbable, ya que los métodos que utilizan los ibis para obtener alimento en el campo son enseñados de padres a hijos. ¿Cómo lograr que un ibis nacido en cautividad busque comida y sobreviva por sí mismo en libertad? En el zoobotánido de Jerez de la frontera no han perdido la esperanza. Cuentan con una pequeña colonia de ibis seremita donde la mayor parte de la crianza la realizan los propios padres ibis para evitar que los recién nacidos se imprinten con los humanos y mantengan clara su identidad. Cuando los pollos están perfectamente emplumados y preparados para abandonar el nido, son trasladados a unas pajareras ubicadas en la sierra de El Retín, en la provincia de Cádiz. Tras un periodo de aclimatación, llega el gran día en el que volarán libres. Pero, ¿cómo resolverán el problema de la comida? Abajo, junto a la playa, les esperan sus nuevos padres adoptivos. Durante toda la crianza, sus cuidadores han utilizado este atuendo o disfraz, por lo que las aves están acostumbradas a ellos y toleran su presencia. También se les ha enseñado que deben huir de todo aquel que no vaya vestido así. Ahora, estos voluntarios, con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente, les acompañarán cada día y les enseñarán a encontrar agua y alimento. Actualmente, el ibis eremita vuela libre en la sierra de El Retín. Y desde el año 2008, se viene reproduciendo periódicamente, de forma natural, en los acantilados del tajo de barbate. Últimamente, estamos introduciendo muchos cambios en el medio natural y lo que es peor, a gran velocidad. Demasiado rápido para permitir que la fauna se adapte. A esto hay que añadir el declive de la ganadería extensiva y la pérdida de los usos tradicionales. Es posible que nuestra buena relación con las aves llegue a su punto de inflexión. Más del 10% de las especies de aves del mundo se encuentran amenazadas. Y aunque trabajamos para su conservación, no cesamos de destruir a un ritmo vertiginoso su hábitat. No dejamos de alterar nuestro hábitat. Sin duda, el causante del problema es quien tiene la solución. Y aún estamos a tiempo de cambiar las cosas. Lo acaban de ver. Es una espléndida muestra de cine documental. Enhorabuena. Arturo, qué buen estreno. Gracias. Claro, si se empieza así, lo lógico es que todo lo que venga después sea también de esa calidad, por lo menos, o tenga ese sello. ¿Te consideras ya un cineasta con sello, con voz propia, dentro de la naturaleza, dentro del cine documental de naturaleza? Bueno, no sé. Solamente tengo dos largometrajes. O sea que tampoco tengo una trayectoria muy larga, pero bueno, ahí estoy. Yo creo que sí que, al menos algo que sí que define en mis producciones es la motivación conservacionista y el espíritu conservacionista que tienen. Entonces, quizás eso sí que es un sello propio. Una cosa que se saca en conclusión después de ver esta película es lo que siempre, en realidad, es la sensación predominante, que la naturaleza está en peligro, que no la tratamos bien. Sí, es que, bueno, yo siempre he visto el cine de naturaleza como una herramienta educativa. Y, de hecho, como comentabas antes, ahí está el ejemplo de Félix, de la Fuente. Entonces, lo que hago es utilizar el cine, tanto los cortometrajes como los largos, para concienciar y hacer educación ambiental. La película te dio satisfacciones, ya lo hemos dicho. Tenemos imágenes que prueban lo complicado que es rodar, porque parece fácil, ¿no? Cuando uno lo ve, está ante un gran espectáculo audiovisual. Es verdad que se ha mejorado muchísimo la tecnología con la que trabajáis, pero los protagonistas verdaderos se siguen portando igual. Sí, es muy complicado. Y, bueno, hay que echarle, como decíamos antes, mucho tiempo y mucha ilusión y muchas ganas. Y, aunque tengamos muy buena tecnología, los linces van a seguir siendo esquivos, o las aves van a seguir siendo esquivos también, ¿no? Entonces, la tecnología de esconderse no ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? ¿Y tenés que tirar mucho de trucos, como antes me insinuabas, o no? Sí, bueno, para las aves, el truco básico es esconderse a la vista, porque es fundamentalmente a lo que reaccionan. Y, como no tienen un olfato, las aves que hay en la Península Ibérica no huelen, pues no hace falta camuflarse al olfato. Pero, sin embargo, con los lobos, por ejemplo, pues sí que, además, te tienes que camuflar al olfato, ¿no? Entonces, eso todavía dificulta muchísimo más todo el proceso de rodaje. ¿Y valen las artimañas aquí, o no? Sí, sí, nosotros, todos son artimañas. De hecho, nosotros utilizamos algunas artimañas que vienen recogidas en tratados medievales, que se utilizaban para la caza de animales dañinos, que los llamaban en aquella época, ¿no? Entonces, todos esos truquillos que ellos utilizaban para engañar a los animales, para poder cazarlos en esa época, pues nosotros los utilizamos hoy en día para poder filmarlos. Esta noche no estás solo aquí. Te hemos traído a dos buenos amigos. Alejandro Ávila, para comenzar, te agradezco doblemente tu presencia, porque repites, Alejandro, y además estamos a miércoles, dentro de tres días te la juegas, porque eres candidato como autor de un libro a la mejor publicación dentro de los premios ASECAM, ¿verdad? Bienvenido otra vez. Bienvenido, muchas gracias, Manuel. Alejandro, ¿qué te ha parecido la película? ¿Tú conoces bien a Arturo? Sí, lo conozco bien. Lo citamos en nuestro libro, en Objetivo Planeta Tierra, en el que dedicamos un capítulo a hablar sobre el cine de naturaleza español y andaluz, y no podía faltar Arturo, que, como él decía, ha hecho dos largometrajes sobre el lobo y sobre la dehesa, y bueno, hemos analizado su obra. En cierto modo, debo la presencia de la persona que también nos acompaña ahora, Eloisa Bernaldez, la profesora Eloisa Bernaldez, a ti, que me la recomendaste. En este caso, te agradezco la recomendación, Alejandro, y también a Arturo. Sois buenos amigos, ¿verdad? Claro que sí. Su segundo documental fue el que yo le encargué y ha tenido una gran aceptación y, además, le admiro porque en plena crisis 2008 deja un empleo seguro y se va a cumplir su sueño. Eloisa, tú estás especializada en paleobiología, exactamente. En zoología, en animales. Es decir, que tú eres capaz, analizando unos huesos, de saber cosas que el resto de las personas no saben. Claro que sí, pero también muy limitado. Nosotros, el laboratorio, se dedica a trabajar con los arqueólogos, los yacimientos arqueológicos, toda la fauna que sale. Nosotros intentamos determinar esas especies, determinar su relación con los humanos y determinar la evolución que ha experimentado hasta la actualidad como bióloga y, pero también historia, trató de llevar la biología más allá de esos cuatro o cinco años que se muestra un animal, muestreándolo 10.000 años. Para los seguidores de los programas de divulgación de naturaleza de nuestro compañero José María Montero, eres una persona conocida. José María escribió de ti lo siguiente, no sé si estarás de acuerdo o no, pero a mí me ha gustado mucho. Eluisa engancha por su verbo apasionado, su rigor, su vocación divulgadora, su buen humor y su compromiso. Es una de esas investigadoras que dignifican el trabajo de los científicos y lo hacen asequible a los ciudadanos de a pie. Oyéndola hablar de algo aparentemente obtuso y alejado de nuestros intereses cotidianos como es la paleobiología, es fácil entender el valor social de la ciencia, su importancia como servicio público, algo impagable en tiempos de crisis y recortes. ¿Qué te parece? ¿Me puedo ir? Yo parezco mucho, pero después soy muy tímida y no me gusta mucho que diga tanto de mí, pero es que yo creo que José María Montero es una de las personas que más ha captado mi pasión por lo que hago, por la naturaleza y por esa naturaleza muerta que nadie se acuerda de ella. Con José María has trabajado mucho, con Arturo también, hiciste esa ecología de la muerte. ¿Qué es esto de la ecología de la muerte? Pues es un término nuevo en todo el mundo porque lo hemos buscado en internet y no existe. Y es un término que todo el mundo habla de la vida, de un círculo, de la vida, todo está vivo, quién se come a quién, pero es que todos morimos. Y esa muerte es muy productiva, es imprescindible, ese es el gran enlace para que continúe el círculo. Si lo rompes, no continúa. Y entonces yo estuve en Doñana durante 11 años haciendo mi tesis siguiendo qué ocurría con un animal muerto. Mi objetivo era, por una parte eso, lo biológico, y por otra parte aplicarlo en el tesoro que supone encontrar un yacimiento paleontológico y encontrar huesos de 2, 3.000 o 10.000 años, que parece que eso no es nada y es un verdadero tesoro, mucho más que encontrar oro que sigue siendo el mismo siempre. Sin embargo, los animales hemos encontrado parte de su genética y lo podemos reconstruir. Hemos encontrado contaminaciones que ahora nos creemos que estamos contaminados, pero nosotros hemos encontrado unas contaminaciones de cobras de 4.000 años que no sé ni cómo sobrevivieron nuestros antepasados y hemos llegado aquí. Encontramos muchos signos de nuestra evolución propia y hasta el final hemos encontrado un modelo del comportamiento de los humanos a través de la basura que nunca se había hecho. Y además un modelo matemático somos la mitad animal y la mitad otra cosa. O sea, viendo la basura se puede saber cómo somos en definitivas cuentas. Bueno, Ecología de la muerte es uno de los trabajos que hizo él, pero ha hecho también dos largometrajes, uno recién estrenado, como quien dice, Barbacana, Las guayas del lobo. Tú eres una gran y apasionada seguidora de esa película. por cierto, tiene una candidatura como mejor fotografía en los premios ASECAN que se entrega el próximo sábado en el Teatro López de Vega de Sevilla. ¿Te ha dado mucha alegría esta película? Bueno, hasta ahora mismo arrancando. La primera alegría es que en este último trimestre, el año 2018, pues ha estado en 65 salas de cine en toda España, que eso pues es para estar contento porque este año ha sido un año bastante complejo para el cine español y sobre todo para este tipo de producciones independientes, como es un documental de naturaleza. Ha sido muy difícil que las películas pudiesen estar en salas, muchos compañeros nuestros han tenido sus problemas para la permanencia y nosotros hemos estado 14 semanas en cartelera, en distintos cines, entonces, bueno, pues por lo pronto es para estar contentos. Pero ha sido un gran estreno. Sí, sí, sí. Se ha visto en toda España. Sí, sí, sí. Es más fácil decir dónde no ha estado que dónde ha estado. Ahora tienes además oportunidad de obtener un refrendo en los premios Sasekán el próximo sábado, ya veremos, pero la película es extraordinaria, Alejandro. Sí, desde luego, Manolo, además, Arturo, digamos que destaca algo fundamental tanto para nosotros como para el lobo y es que la convivencia entre las dos especies es posible, necesaria y positiva. ¿Y es posible desde tu punto de vista? Sí. Porque siempre nos han contado las cosas al revés de que son enemigos y reconciliables es el hombre y el lobo. Pues no sería tan mala esa relación cuando nos lo hemos convertido en perro. Lo hemos domesticado y ellos nos domestican a nosotros también. Tenemos una gran relación. Eso también se busca en tu película. Bueno, nosotros, yo sobre todo, me he centrado en la relación entre los ganaderos y el lobo en la actualidad. Y sobre todo, me interesaba mucho conocer esas historias de coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva. Porque en los medios de comunicación lo que nos llega habitualmente es los daños que ocasiona el lobo, los problemas que hay con el lobo, el conflicto con el lobo. Sin embargo, al hablar con los ganaderos la realidad que yo me he encontrado es la contraria. Es decir, que en los medios de comunicación aparece todo eso porque realmente que haya un ataque del lobo al ganado es noticia y eso sale en los medios. Sin embargo, en la cotidianeidad lo que pasa habitualmente es que la ganadería coexiste con el lobo sin problemas y eso no aparece en los medios. Entonces, desde el punto de vista científico es verdad esto que hemos escuchado decir de que conociendo a los animales se conoce también al hombre. ¿No has visto por la calle lo que se parece el perro a su amo? Indiscutiblemente se ha establecido una relación de esa especie que yo no sé yo creo que sé cuál es la razón por la que matamos lobos y es que cuando se empezó la domesticación de vacas, de lobos hacia perros teníamos que matar el ancestro porque si no había mezcla y teníamos que volver otra vez a seleccionar animales adecuados para nosotros y de ahí ese choque que hay con el lobo pero indiscutiblemente nos llevamos tan bien que yo creo que el perro es un animal bien integrado la gente lo integra en su vida a veces es hasta imprescindible entonces la relación el conocernos a través de nuestro animal a través de nuestra relación con los animales es evidente y además imprescindible para que todo continúe en nuestras vidas de la manera que sea domesticado silvestre pero lo que no se da cuenta es que todo tiene un papel en la naturaleza y cuando cortas ese papel acabas con la naturaleza ¿de dónde proviene la mala fama del lobo entonces? porque hasta en los cuentos está presente sí, bueno es un tema cultural y sobre todo tiene mucho que ver también con con la organización de la península ibérica hace miles de años todos los movimientos que había en la península ibérica eran de norte a sur de ahí por ejemplo está el tema de los idiomas que el gallego se habla desde el norte de España o desde el norte de la península ibérica en Galicia hasta el sur el portugués en Portugal el catalán también se distribuye de norte a sur y el castellano también de norte a sur y eso es por los movimientos migratorios que había de la fauna de una fauna que se movía así de forma natural y después de unos movimientos que cuando esos cazadores-recolectores domestican los animales siguen esa trayectoria de los animales que han domesticado esas migraciones entonces de ahí vienen las vías pecuarias y a través de esas vías pecuarias a través de esos caminos de esas rutas se difunden una serie de cuentos de leyendas que están siempre en torno al lobo porque era la cultura pastoril quien difundía todas esas historias y el lobo siempre era el malo lógicamente para los pastores el malo de la película y antes de hacer barbacara las huellas del lobo hizo Arturo Wild Med que también es una tremenda producción ¿verdad? Sí, por supuesto habla de la dehesa de nuevo sobre la necesaria coexistencia del ser humano que es naturaleza con su entorno con los animales y parece que Arturo siempre vuelve una y otra vez a lo mismo a que el ser humano para existir necesita cuidar donde vive su casa su casa natural Yo estaba encantada porque además que tengo fotogramas que recuerdo continuamente de un mochuelo que yo decía pero como ha sacado esto es imprescindible y además como yo he visto su evolución desde su primer documental hasta lo que está sacando ahora yo veo como se va aumentando sus conocimientos su forma de hacer las cosas y me va asombrando yo siempre creo que lo siguiente que voy a ver me va a asombrar el tema pero no la forma en que lo ha conseguido la imagen y sin embargo me asombra y esto como lo ha conseguido porque me encanta el cine y sé lo difícil que es y sé lo que son los animales digo pero como como habrá sobornado un mochuelo para que haga esto que es lo que hace y no me lo cuenta siempre algunos trucos en la película de Ecología de la Muerte fue muy simpático que yo le decía pero como has conseguido que yo veo al jabalí cuando se va a comer un bicho muerto lo va desplazando y ese estaba muy quieto y ahora que él cuente el secreto o no es que lo hizo Arturo como buen discípulo de Félix Rodríguez de la Fuente no cuenta sus trucos ese sí me lo contré en Ecología de la Muerte yo no tengo ningún problema siempre me preguntan muchas veces que como lo he hecho no tengo ningún problema en contarlos como espectadora tú has notado que realmente se ha producido una evolución del cine en cada una sí y además hay una cosa muy importante como profesora que soy lo que hay muchas maneras de medir la naturaleza sus cambios ¿verdad? que si el ciclo del carbono que si en la Antártida que si pues siempre he dicho que la imagen es la mejor unidad científica para saber lo que está ocurriendo solo tienes que poner una imagen de cuando éramos pequeños de lo que había en nuestra costa de Huelva o en la sierra que yo lo recuerdo perfectamente y pongo una imagen de ahora y no hay más que hablar y vemos o el desastre o la recuperación o seamos siempre negativos sois amigos conocéis pero tu trabajo es que ha servido para muchas cosas porque contigo sabemos que los huesos hablan incluso se te llamó y fue muy importante tu participación para esclarecer lo que verdaderamente ocurrió en el caso de los niños Ruth y Gabriel en Córdoba no fue tan importante tan solo utilicé lo que hacemos los científicos la evidencia José María Montero estábamos excavando en el Alcastra de Sevilla y me dijo Luisa ¿me puedes echar una mano en esto? hombre yo no soy antropóloga no me quiero meter en terrenos que no son míos pero evidentemente conozco la anatomía de un humano y en sus distintas edades entonces le dije mira no te voy a discutir lo que se vio o no se vio los forenses vieron lo único que sé le puse un molar de rata y un molar de leche de un niño y era cinco veces más grande que una rata entonces ¿cómo se puede confundir? ¿se confundió? sí y se mantuvo además esa creencia durante un montón de tiempo parece mentira ¿no? a partir de ahí se cambió la opinión dio un giro completamente con tu apreciación y se contrató un equipo de antropólogos de la Universidad de Sevilla que ya ayudaron mucho más en el tema yo procuro no entrar nunca en el tema de la antropología física de los humanos porque estoy con animales ¿no? cuando tú ves como espectadora otra vez vuelvo a insistir en esto este tipo de películas ¿te gusta que se actúe con claridad con verdad que los trucos no sean excesivos aunque sean necesarios? claro veníamos junto hablando de eso que cuando uno exagera también estás perdiendo que los demás te crean entonces es tan asombrosa la naturaleza que es verdad que es difícil captarle los momentos que a ti te conviene que es el de la afirmación pero con la paciencia que tienen los directores o que tiene Arturo para captar esa naturaleza si metes demasiados trucos la gente estamos cansada de trucos y no hace falta procúrase lo más vera posible porque será fiable todo lo que cuente yo a mis alumnos les pongo todo lo que puedo documentarles porque les enriquece pero también captamos los exagerados porque tú tienes una doble faceta eres profesora en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y sobre todo estás al frente de un laboratorio importantísimo el único ni más ni menos del que dependen tantas cosas en parte estamos hablando de la evolución del cine documental de naturaleza y en parte todo eso se recoge Alejandro apelo a ti porque tú has sido el que has coordinado esta edición en este libro publicado precisamente por la Universidad de Sevilla Objetivo Planeta Tierra acaba de salir como quien dice efectivamente Manuel en el libro precisamente hablamos del cine de naturaleza y cómo ha evolucionado desde bueno desde los directores que se lanzan al mundo a mostrar el esplendor y la maravilla de la naturaleza en los mares y en los continentes y cómo de pronto empiezan a ver que esa naturaleza se está degradando y al degradarse ellos entienden que tienen que de alguna manera y sin perder pues la cinematografía denunciar que eso está ocurriendo porque es lo que está pasando delante de sus ojos este tomo es además candidato eso se va a saber el próximo sábado también otra vez los premios se acercan en la categoría de mejor publicación relacionada con el cine con qué ánimo con qué ánimo vas porque se habla de que es uno de los favoritos bueno Manolo te agradezco lo de favoritos pues mira estamos nominados estamos todos muy contentos porque este libro lo hemos escrito entre varios autores y autoras y bueno el ánimo es totalmente efectivo y si lo ganáramos pues todavía más bueno y si te lo dieras no sería una novedad para ti quiero decir que el año pasado también por otra actividad ya te dieron un premio por Filman ¿no? sí bueno yo soy coordinador de Filman la web de Cine Andaluz y en aquel momento no lo era era colaborador pero sí ganamos a un mejor medio de comunicación labor informativa labor informativa efectivamente así que nada bueno si este año volvemos a ganar pues lo celebraremos a los grandes yo particularmente te deseo mucha suerte espero que la tengas muchas gracias hablando de tus cosas porque tú eres periodista has coordinado este libro importante participaste como ayudante de dirección con Paula García Costas en una película que se llama Líneas de Meta que también obtuvo a bastantes premios en su momento ¿no? sí efectivamente es la ópera prima de Paula García Costas un documental sobre una enfermedad rara que sufren sobre todo niñas o niñas creo exclusivamente si no me equivoco que se llama El síndrome de Red entonces en aquella película se retrataba lo que era convivir con la enfermedad y como una familia el padre luchaba por visibilizarla corriendo maratones con ella tirando de un carrito empujando un carrito con ella dentro entonces digamos que se mezclaba el tema del deporte con el de la enfermedad y bueno es una película a la que le tenemos muchísimo cariño sí cuéntanos algo ¿fue complicado hacerla esta película? porque quiero decir había que seguir una cosa muy determinada que es ya tenía su dificultad en sí que un padre lleve a su hija en maratones para además por medio mundo creo ¿no? como bien sabe Arturo hacer una película es una tarea gigantesca y sobre todo cuando estás empezando entonces bueno desde la producción a la dirección todo fue muy complicado pero pero Paola tuvo la sensibilidad y la inteligencia de conseguir retratar a esta familia y darle la parte épica del deporte ¿no? y de conseguir los momentos íntimos en el que el padre revelaba pues bueno lo difícil que es enfrentarse a que tu niña durante los dos o tres primeros años de vida crece aparentemente sin problema y de pronto pues empieza a perder facultades ella fue la que se fijó y la que llevó al cine por primera vez esta enfermedad rara e invisible para muchas Paola García Costa y es curioso porque no quedó ahí la cosa Paola se propuso alargar este esfuerzo ¿y cómo lo hizo? entró en contacto con Dani Rovira y el cómico malagueño de plena actualidad el más taquillero del país era precisamente el aliado que necesitaba para ampliar la denuncia de que no se hace lo suficiente de que es una enfermedad que como la padece poca gente no interesa mucho investigar en ella y todo esto se cuenta en una película que está recién estrenada que se llama Todos los Caminos Todos los Caminos es el primer documental protagonizado por Dani Rovira el actor malagueño que es también un experimentado deportista se apunta a un viaje en bicicleta de Barcelona Roma lo hace junto a un grupo de padres de niños con síndrome de Rett una enfermedad rara con efectos devastadores en la infancia Solo hablamos del síndrome de Rett hablamos de la infancia de la aleatoriedad que tiene esta vida de esta lotería macabra que de repente la infancia que debería ser algo intocable pues en un país como este que es primer mundista aparte de la pobreza pues resulta que la vida hace que de repente nazca un niño con una enfermedad entonces este documental también como que es un canto a la infancia al derecho que tienen los niños a seguir disfrutando del mero hecho de ser niños a pesar de estar enfermos y por ende también extrapolarlo a todas las enfermedades raras La directora sevillana Paola García Costas dirige este largometraje que surgió de un encuentro casual entre Dani Rovira y ella Yo ya había conocido a Paola en la academia de cine cerca de unos premios Goya donde ella había presentado también un documental sobre el síndrome de Rett en línea de meta entonces como que empezaron a se empezó a confluenciar todas las piezas del ajedrez hasta que al final hicimos un largometraje documental y nos enfrascamos todos tanto su productora como la asociación de síndrome de Rett y nuestra fundación Ocho Tumbao y dijimos pues venga vamos a intentar hacer algo bonito con esto y mira este es el resultado El propósito de la película es que fuera para todos los públicos precisamente porque hacer una película solamente para el target de las personas que tienen enfermedades raras lo que queremos es que estas personas con enfermedades raras y especialmente estas niñas con síndrome de Rett las conozca todo el mundo porque la invisibilidad es una forma también de maltrato y el cine tiene la capacidad o el cine social tiene la capacidad de hacer visible lo invisible Otra persona esencial en este proyecto es Francisco Santiago padre de Martina una niña afectada por esta enfermedad que viene luchando desde hace tiempo por concienciar a la sociedad Nos tenemos que conformar con los héroes que en este país hay muchos y Paco ha demostrado ser uno de ellos de repente él se ha metido encima de sus hombros la enfermedad a nivel nacional y de repente que una persona de Badajoz una persona de barrio normal y corriente en los últimos 3-4 años haya podido recaudar más de 400.000 euros para la investigación privada dices te caes de espalda Todos los caminos también llama la atención sobre la escasa atención de las investigaciones científicas para avanzar en tratamientos contra el síndrome de Rett Es una putada pero esto no solo pasa en España pasa en el mundo entero es una enfermedad rara al final el dinero de las investigaciones de los ministerios esto es oferta y demanda es como pues se va a investigar muchísimo más obviamente pues el cáncer de mama porque es más gente la que lo tiene pero pero que diatriba que disyuntiva más jodida que disyuntiva moral el hecho de las enfermedades raras Dani Rovira y sus compañeros de viaje hicieron 1500 kilómetros pedaleando hasta lograr su meta de encontrarse con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en Roma Yo era muy consciente de la importancia de que una persona como Paco y diferentes padres de Niña Red pudieran estar allí en la Plaza de San Pedro y que de repente pudiera haber unas imágenes donde el Papa pues bueno deseara o de repente bendiga la causa pues oye eso hace mucho ruido y eso es maravilloso En ese afán sufrieron un grave percance al ser atropellado por un conductor francés un accidente dramático y real sobre el que ahora bromea Rovira Esta peli no tenía presupuesto para hacer efectos especiales 2.100 menores sufren en España síndrome de red Todos los caminos de Paola García Costa se estrenó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla ya también pasó por el Iberoamericano de Huelva donde consiguió el premio Talento Andaluz Está claro Arturo Alejandro Eloisa que hacer cine es una profesión de riesgo fíjate lo que le ha pasado a Dani Rovira se han librado de milagros es un atropello brutal La verdad que cuando lo vimos en el cine nos quedamos impactados y no sabíamos que era aquello estamos viendo a Dani Rovira y a todo el equipo yendo a Roma por carretera en bicicleta y de pronto vemos un coche que sale de la nada y se lo lleva yo pensaba que era un pues no sé algún recurso para que nos iban a contar Una táctica publicitaria no porque es muy atrevida No, no, no táctica publicitaria porque no sabíamos nada cuando su preestreno en el Festival de Sevilla y pensaban pues yo llegué a pensar que era una bueno que era para contarnos ahora algo y que era no sé una ensoñación pero luego ya seguía la película y no es que han tenido un accidente de verdad Hacer cine siempre está supeditado a unos seguros lógicamente también en el cine de naturaleza Arturo Sí, por supuesto lógicamente tienes que tener seguro de rodaje tanto para proteger los equipos como para cualquier tipo de eventualidad de esto y bueno trabajar en cine de naturaleza pues esto imagínate porque nosotros estamos expuestos a todo estamos trabajando en el campo con lobos en el sitio donde hay vacas hay mastines y hay cosas que sean extremadamente peligrosas pero sobre todo son condiciones que tú no controlas entonces lógicamente tienes que asegurarte Eloisa los grandes las grandísimas figuras de Hollywood actúan con dobles pero nuestros presupuestos no permiten tanto y menos el cine de naturaleza cuando nos movemos en un terreno de ciencia es bastante más complicado todo esto de entrada que los que nos gusta la naturaleza no queremos dobles queremos disfrutarlo nosotros no es doble y yo le estaba diciendo que ella por mi edad debería de no hacer ciertas cosas pero el otro día yo estaba marineando por Itálica que no tiene ya ninguna grada y yo me veía que podía rodar pero no me quería perder esa experiencia de cómo se veía la naturaleza desde un monumento natural desde un monumento cultural cómo se veía la naturaleza que nunca hemos contado que ese patrimonio natural y cultural tiene que estar unido pero ese riesgo hay que a veces asumirlo yo ahora me voy a Dubai a excavar en medio del desierto y no sé si me volveréis a ver esto te quiero preguntar precisamente ¿has vivido alguna situación de tensión de riesgo verdadero? por favor cuando yo estaba en Doñana haciendo mi tesis que está en el Consejo Superior 11 años pues yo iba a seguir los bichos muertos los animales muertos y normalmente iba sola yo después a mis alumnos ya nunca más y a mis colaboradores no les he permitido nunca que vaya solo en Doñana hay una estructura geológica que se llaman ojos ojos para nosotros y estos ojos los ingenieros no han encontrado el final y cuando cae un animal pues allí se queda y en una de las ocasiones yo iba sola porque iba siguiendo seguía qué es lo que le ocurría cómo se comían a los animales muertos en una de las veces salto un desnivel y caigo en uno de esos hoyos y caí menos mal una de las piernas y la otra no y yo creí que yo ahí ya no la contaba más y he pasado muchas más bueno y tú también claro lógicamente bueno yo he tenido suerte la verdad no sé si es que soy cauto y tú como eras amigo tú como eras amigo de los nuevos a ti no te ha salido vamos es nuestro módulo y yo como si la amiga de los muertos pues me quieren para ello sí pero lo que dice Loísa son como arenas movedizas ¿no? sí más o menos es una cuestión muy peligrosa que caes ahí y como no haya alguien que te pueda sacar te engulle y te quedas o sea que tuvo suerte de caer parcialmente yo creo que más de suerte desesperación se agarró allí ¿qué animal se comporta mejor ante la cámara? bueno depende es que no lo sé a mí me ha sorprendido mucho por ejemplo los linces que yo pensaba que iba a ser un animal difícil de trabajar con él y es difícil trabajar con él cuando no sabes dónde están pero cuando cuando ya estás con ellos y sabes dónde están y sobre todo lo curioso es que cuando el linces se acostumbra a verte y te reconoce ya sabe quién eres de verte allí todos los días pues toma cierta confianza contigo ¿no? y es relativamente fácil poder filmar mejor entonces Arturo los mamíferos ¿qué la sabes? bueno los mamíferos que de entrada son muy 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 discretos ¿no? y muy es muy difícil poder verlos ¿no? porque te huelen porque desconfían de ti son animales muy inteligentes entonces es difícil las aves es muy fácil filmarlas porque por ejemplo los pájaros pequeños con un camuflaje muy simple se pueden filmar pájaros sin problema y muy cerquita se ponen muy cerca muy cerca de la cámara entonces lo que pasa es que claro lo de los linces pues es una especie que es como un fantasma ¿no? que siempre o por lo menos yo siempre estoy con ese anhelo con esa ansia de ver un linces y luego ya cuando te familiarizas con ellos con el trato pues te das cuenta que realmente tampoco lo que pasa es que claro hay que estar donde están los linces Alejandro sabe bien que en el mundo en el que nosotros nos movemos como periodistas a veces tiramos de términos pseudocientíficos ¿no? para catalogar también nosotros catalogamos y utilizamos eso mucho de rara avis ¿verdad? sí el rara avis por excelencia en el cine español es Jesús Franco creo un hombre capaz de hacer más de 300 películas se sale de lo normal eso es un caso extraordinario y sobre todo la forma de trabajar que tenía este gran autor esto ha llamado mucho la atención hay verdaderos entendidos en su obra sobre todo en el extranjero que no terminan de asombrarse con lo que fue capaz de hacer Jesús Franco aquí también ha encontrado a una persona que ha seguido su huella como si fuera la de un lobo es José Luis Matoso que después de muchas dificultades acaba de estrenar un documental dedicado a Jess al amigo Jess al tío Jess a Jesús Franco hacer un documental con corazón de vampiro Jesús Franco es una figura esencial del cine en España hizo alrededor de 300 películas muchas de ellas consideradas clásicas del terror generalmente se le clasifica como un director de culto en producciones de muy bajo presupuesto y cuenta con seguidores de la talla de Quentin Tarantino empezó a grabar en vídeo a saco a saco tenía su mercado Jesús era un hombre de industria a pesar de que todos conocían muy bien la industria conocían bien su mercado y vivía de eso Jesús solo vivía de eso que también su muerte fue un poco extraña no sé si en el momento de contarla porque es curioso como mueren este tipo de personajes de pronto solos Jesús es un ser legendario vivió muchos años en Torremolinos y Málaga y aquí rodó prácticamente hasta su muerte acompañado por un nutrido grupo de jóvenes admiradores entre ellos José Luis Matoso él vivió como sus 20 últimos años aquí en Málaga y se hizo de un grupo de gente a su alrededor con el que rodó pues que rodaba a veces dos películas al año en esos 20 años que estuvo aquí en Málaga rodó a lo mejor 30 películas en vídeo ya la rodaba en vídeo y el equipo con el que la rodaba era un equipo de cortometrajistas al principio con Pedro Tenbury en cabeza y luego se fueron o nos fuimos pasando relevo uno a otro y ahí han participado mucha gente muchos cortometrajistas mucha gente del cine de Málaga claro Jumping with Jess un monstruo que no existe reflexiona sobre la relación vampírica de Jesús Franco con el cine y con sus propios discípulos de alguna manera hacer un documental también un acto vampírico si por ejemplo la gente que hace ficción puede inspirarse en hechos reales pero nosotros no nosotros los hechos reales y vosotros que sois periodistas no es que nos inspiremos los tenemos que tener son presentes y hacer un documental al final es sacarle la esencia a los personajes la esencia vital que desean los vampiros que se ha concretado en la sangre entonces hay una reflexión sobre lo que es hacer un documental sobre lo que es la narración y se relaciona pues claro con el mundo de Jesús de los vampiros hacer este documental ha tenido no pocas dificultades problemas presupuestarios desencuentros con el propio Jesús Franco y la obligación de abonar una importante suma de dinero por la utilización de imágenes de la filmografía de este director maldito tuvo las dificultades primero de ser una producción propia sin subvenciones de una productora pequeñita como la mía y luego de que Jesús era una persona especial podía ser muy osco y era una persona que podía ser difícil en principio quería hacer el documental luego no quería luego también hubo desencuentros entre Jesús y Emilio que era otro protagonista del documental que querían hacer una película juntos y entre una cosa y otra alargamos el proceso como cuatro o cinco años Jesús Franco Lina Romay que fue su musa y esposa Emilio Chargoroski Rodrigo Gross y el director de este largometraje José Luis Matoso forman parte del equipo de producción de la película que ve por fin la luz con su estreno en Málaga tras una espera de más de dos años le gustaba mucho Málaga su madre era cubana no le gustaba nada el frío y a su madre le gustaba también mucho Málaga entonces Málaga Torremolinos y todo esto era el paraíso también luego decía que aquí en Málaga podía él hacer que esto pareciera la Habana o que pareciera cualquier parte del mundo que tenía muchas posibilidades de farsear paisajes y todo esto que le gustaba tanto situar el Congo belga ahí en la Axarquía y este tipo de cosas el antiguo colegio de San Agustín y el domicilio de Jesús Franco en Málaga son algunas de las localizaciones de este documental que ya ha pasado por el festival de Albacete Jesús Franco se fue nos dejó sabiéndose reconocidos en vida recibió el premio el Goya de honor no le dieron otro pero ese lo recibió en vida esto nos lleva a hablar de los premios inevitablemente en el mes de enero tenemos que hablar los más inmediatos este próximo sábado en el Teatro López de Vega los Sasecán a los que ya nos hemos referido a lo largo de la noche hay una película favorita por lo menos por número de candidaturas que es Jaulas de Nicolás Pacheco ¿qué te parece a ti? exacto bueno pues me parece que Nicolás que ha hecho su primera película ha hecho un esfuerzo enorme con esta película tan visual tan profunda con un mensaje social muy importante y que además le ha dado la peculiaridad de las no sé cómo llamarle peleas de silbidos de pajaritos y de aves que le da ese sabor tan peculiar a la película y que bueno espero que le dé sus frutos en los primeros ha apostado por gente poco conocida en la pantalla está Antonio Dechen que es un veterano ilustre digamos pero ahí hay una apuesta por nuevos rostros potentes además porque además la mujer es muy importante en esta película sí efectivamente hay una pareja de mujeres protagonistas una madre y una hija pero sí es cierto que hay una serie de actrices que son bueno pues el primer papel que hacen tenemos ahí a Mila que está nominada como actriz revelación que hace de la hija de Antonio Dechen y que particularmente me gusta mucho Jaulas es una de las favoritas es una producción de Antonio Pérez Ernesto Chau es el productor ejecutivo en fin yo creo que hay que tenerla muy presente y luego hay otras dos grandes favoritas Alejandro Arturo por un lado la producción de Laura Albea y de José Francisco Ortuño Ánimas que tiene una gran calidad visual y no solamente ese es su principal mérito es una gran película y luego también Los Compadres que vuelven con un montón de candidaturas producidas por La Sanfoña en fin que son películas también interesantes ambas efectivamente El Mundo es Suyo además es la película andaluza más taquillera del año y del año 2018 y una de las más taquilleras del cine español y además me parece un dato súper importante porque tanto Alfonso como Alberto se dejan la piel en la promoción normal y corriente que hace todo el mundo como en la viral y están ahí trabajando con sus vídeos y con sus bromas y bajando las entradas y bueno la verdad que se merecen estar ahí y Ánimas también naturalmente y Ánimas por supuesto también con esa propuesta visual tan arriesgada que nos cuenta una historia de terror psicológico tan particular es una película muy inquietante yo tuve la suerte de estar en el estreno allí en el preestreno en Sevilla y la verdad es que es una película pues magnífica y que bueno pues esperemos que tengan también mucha suerte bueno los tres en los ACK supongo que estaréis allí esa noche claro estando nominados no nos queda más remedio sí sí estaremos con mucha ilusión y con mucha ganas efectivamente os deseo mucha suerte pero no quiero acabar Eloisa sin aprovechar que estás aquí que me digas cuál es no tu película favorita para los ACK sino tu película favorita en el cine documental de naturaleza pues esto también es una evolución como todos los niños Rodríguez de la Fuente me encantaba siempre tengo esa escena del águila cogiendo creo que era un muflón y sortándolo me impresionó muchísimo la anaconda cuando se vuelve nunca olvidaré nunca olvidaré todo lo que este hombre ha hecho por la naturaleza y por espabilarnos pero no sé si os dais cuenta que después ha habido un agujero negro y de ese agujero negro hay autores ahora mismo en España que nos están sacando de ello y yo creo que Arturo es uno de ellos y su Wild Met creo que es un comienzo hacia esa salida del agujero negro pues estoy conforme contigo Wild Met es una excelente película Eloisa Bernaldez gracias por habernos acompañado gracias a vosotros por invitarme gracias Alejandro una vez más te quiero mucha suerte muchas gracias este fin de semana Arturo igual para ti nada muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a estar aquí la próxima semana volvemos con más cine y sobre todo con más premios porque vamos a dedicar un programa monográfico especial a los Goya que por primera vez se entregan en nuestra comunidad autónoma en Andalucía será en Sevilla a principios del mes de febrero adiós que lo pasen bien lindo tí 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 dé tí Gracias.